Bueno, aquí estamos, en las 10 de la mañana, 12 minutos en toda la República Argentina, programa 861 de la séptima temporada de RG al Día, aquí en Canal 13. Y bueno, ustedes saben que los viernes son muchos más distendidos, bueno, tratamos de hacer por allí otras cosas diferentes, de que vengan músicos y cosas nuestras, que vengan a compartir con nosotros el fin de semana. Y hoy es algo realmente particular y por lo menos a mí me gusta mucho y admiro mucho lo que hacen, porque no es fácil el tema de la rima, pero ya vamos a estar charlando porque esto tiene presentación y quiero que los invitados escuchen bien toda la presenta y a ver después qué nos van a decir, tanto a Nati como a mí. Presentamos, dale. Cerramos la semana haciendo lo que más nos gusta. Hablar. Pero hoy vamos a hablar y hablar. Y de una forma especial y con invitados especiales. En búsqueda de conocer a nuestra ciudad, qué mejor que descubrir los talentos de nuestros adolescentes. Algunos cantan, otros bailan, muchos pintan o hacen deportes. Y otros, como los que nos visitan hoy, hablan, cantan e improvisan en una nueva forma de expresión cultural. Con orígenes anglosajones de la década del 60, el rap nació en la calle de Estados Unidos y se esparció por todo el continente hasta llegar a Río Grande, pero con una variación del original. El estilo freestyle. Los chicos organizan competencias. Fechas. Hay reglas. Tienen su estadio en el Skype Parmijo. Hay ganadores y perdedores. Como si fuera un mundial. Hoy nos visita el ganador de ese mundial. Y uno de los organizadores para hablar, hablar y hablar. Somos Fer y Nati. Y rastreamos en el 13. Prende la tele. Y ponere que al día. Ahora seguí vos. Vos que estás en el piso. Si no, nos ganás. Te mandamos para casita. Yeah. Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Un gusto, la verdad. ¿Cómo andan? ¿Bien? De bien. Bueno, estamos con Facundo Baigorria, más conocido como Sander, ¿sí? Y con Marcos Bejar. Bejar, sí. Bejar. Quillo. Quillo, sí. ¿Eh? Así. El apodo Quillo. Bueno, ¿cómo lo hicimos con Nati? De 10. Espectacular. Ah, perfecto. Mejor que nosotros. No, bueno, es realmente muy lindo y a la vez, yo decía, difícil, ¿no? Pero bueno, el tema más que nada de rimar. Sí. Vos sos el ganador de la fecha 9, me parece, puede ser, de la novena fecha. Sí, de la novena. Sí. Bueno, contanos esto más o menos, ¿cómo es el torneo? ¿Cómo se dio para hacer un torneo durante todo el año? ¿Es así? ¿Cómo es? Cuatro meses, cuatro meses, ¿no? Son cuatro meses. Una pausa que se hace ahora, en julio, y vuelve en agosto, con la segunda temporada, y va a haber un nuevo campeón. Un nuevo campeón. ¿Vos sos el campeón? De la primera temporada sería. ¿Del año? Este año. Ah, este año. La primera mitad de este año. Ah, claro. Bueno, ahora entonces entra en un receso y se vería... En agosto. En agosto, ¿qué sería? ¿Segundo torneo? Claro, claro. Sería como por año, hay dos temporadas. Ah, ok, ok, ok. Entonces, desde febrero hasta ahora, tuvimos la primera temporada, y en agosto arrancaríamos la segunda temporada hasta diciembre. Ok. Nato. Bueno, yo quería preguntarles, este, ¿cómo surge? ¿Cómo empiezan con el freestyle? ¿Cómo se empiezan a juntar? Y de eso, ¿cómo se organizan para tener un torneo, este, y para estar trabajando? Porque es un trabajo también, ¿eh? Se dedican todo el año a esto. ¿Cómo nace el freestyle acá en Río Grande? Y yo empecé en el patio de mi abuela, con un amigo Johnny, a los 16 años. Después fue como porque no teníamos el valor para ir a la plaza y rimar, porque nos ganaban los nervios, la vergüenza y todo eso, que después se supera. Entonces, un día estábamos rapeando, qué sé yo, y fue como, ya pues, vamos, vamos a ver qué pasa, cómo es la gente, porque no los conocíamos. Más allá de batallas en internet, de gente ya con tiempo igual, en la cultura. Y la cosa fue que fuimos y todo bien, era buena onda, empezamos a rimar, más confianza, más actitud, así, más tiempo. Y de poco se fue dando todo, fueron apareciendo más gente. Al principio, ponerle que no pasábamos los 12 competidores. Y ahora, en la última fecha del barras, hubo 44 anotados. No, hay muchos. Va creciendo bastante. Y eso, bueno, por mi parte, así empecé en el freestyle. Y vos hacías también? Sí, sí. ¿Sí? Sí, este, no, bueno, yo empecé... ¿Qué edad tienen ustedes? Yo 21, yo 17. 17, ajá. Sí, este... ¿Y vos cómo fue lo tuyo que arrancaste? Yo fui escuchando rap por ahí, por algunos lados, en cosas normales. Este, y después apareció por ahí en algún lado, en la Red Bull y todo eso. Y me fui interesando esto de cómo rimaban y todo eso. Y me atrapó el rap más que nada porque es como una libertad, ¿no? Este, uno se va expresando libremente y donde uno no necesita saber cantar, no necesita saber hacer muchas cosas, uno tiene que animarse principalmente. Y, bueno, y después, igualmente, practicábamos con los chicos, con los otros organizadores del Barras. Este, nos juntábamos en la casa de un amigo y practicábamos ahí. Y después algún día caímos a la plaza y ya lo conocimos en el Quillo y todo. Claro. Y todo eso. Bien. Tenemos para escucharlos. ¿Sí? Vamos a escucharlos un poquito hacer esto que es realmente espectacular. Sigo insistiendo, me gusta mucho. A ver, dale, escuchémoslo. No, 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 no. ¿Qué es cómodo? ¿Cómo no podés hacerlo de esta forma? Sobre el micrófono, en su rojo, tu monólogo, soy el king. No podés entrar sobre esta mierda. Y sobre la cuerda, vos hoy vas a temblar. Porque la verdad te esperan kilómetros bajo tierra cuando tu cabeza vaya a impactar. Sobre mi terreno, hermano, no sos bueno. Yo sueno, todo el rap despiego, te lo muestro. Porque son páfiros ándidos, dos terrenos ácidos que yo los quiebro. Bien, va. Yo voy con fija para que entiendas que vos perdiste, es así, tranquilo, tengo la habilidad, a mí me alumbran en mi funeral, voy contra la oscuridad, es así como te vas, agujero negro, pasa que en el espacio no sos negro, es así como lo hacemos, me concentro, somos dos blancos, pero yo soy negro por dentro, es así como te voy a estar concentrado. Genial, la verdad que es espectacular, y les preguntaba afuera del micrófono si está todo permitido. Sí, depende, depende del pensamiento de cada competidor, hay competidores que no le importa nada y te van a dar con todo, yo por lo menos me fijo más en concentrarme, como en humillarlo, pero con mente, usando la mente, no las típicas, así yo, bludo y todas esas cosas. Ajá. ¿Están permitidas las malas palabras también? Sí, muchos empiezan así, porque ahora hay nenes de 12, 13 años que van. ¿Y ustedes eso cómo lo ven? Uno tiene que decir, o sea, el rap para nosotros principalmente es respeto, el rap es respeto, entonces, o sea, hay gente que va por ese lado, hay otra gente que va por el lado de las rimas complicadas. A ver, yo digo también, ¿qué pasa si, por ejemplo, se encuentran dos raperos que se tienen pica, pero pica, y por ahí se mete con alguien de tu familia, por ejemplo? Pasa. ¿Qué pasa? Pasa muchas veces. ¿Sí? O sea, de los enfrentamientos que hubo cuando hubo pica, sí, pero se quedan, es como, en vez de acudir a la violencia, se lo descargan rapeando y queda ahí. Ajá, queda ahí. Hay veces calma y otras veces que sigue. Pero, pero siempre... Respeto, siempre hay respeto. Siempre hay respeto entre ustedes. Claro. ¿Sí? Porque el trama se trata de eso, de eso, de respeto hacia todo. Hoy yo cuando arrancamos el programa dije, por ahí digo, me van a matar, pero digo, ustedes vienen a hacer también, ustedes están rapeando, pero después tenemos el payador, que también el payador, de lo que va viendo, lo que le dicen un tema o algo. Y el payador rima. Ustedes pueden ser más o menos, ¿está mal lo que yo digo? No, 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 está bien decir eso, la versión actual. Ajá. Claro. ¿Son como poetas callejeros, una cosa de esas? Claro, es como otro punto de vista, además de lo payador. Es como más con ritmo, más fluido y decir lo que pensás, lo que sentís, tratar de formar una idea y sacarlo afuera, rimando. Y sobre todo tiene que ver mucho la improvisación en esto, ¿no? Claro, sí. Porque no llevas nada pensado, no sabés con qué te vas a encontrar, en el momento sale todo. Es el momento, sí. Lo que salga en el momento y el que rima mejor, gana. Lo que sale, por ejemplo, en el momento. Si yo te digo, nosotros vamos a hablar con la Sole Pasturuti, yo te digo Poncho. Sí. ¿Qué onda? ¿Rimando? Sí. Y, a ver, eh, está bien que no haya combinado. Tantas reflexiones. Tengo rap en varios colores, no hace falta freestyle para tirar estos sonores, poneme a la Sole que yo voy a estar con Pochoclo, puesto el poncho, escuchando folclore. Muy bien. Claro, ¿eh? Eso que lo agarré, ahí. Frío. Sí, muy frío. No, pero a vos se te ocurre, Nati, hacer algo de eso. No, olvidate. Como un Pochoclo que sea. O sea, improvisar podremos improvisar, pero con bastante poco ritmo, te aviso. No, olvidate, olvidate. No es tan simple. Después nos van a tener que hacer algo, ya te se te voy a dejar pensando, nos van a tener que hacer algo con RG al día. Claro. RG al día, Nati y Fer. Dale. Eh, cuando, yo creo que en el próximo bloque vamos a estar rapeando. Nosotros no. No, ya fue suficiente con lo que hicimos. Con lo que escucharon, ya está, para nosotros terminó ahí. Ya está. pero después vamos a ver si pueden hacer algo con RG si quieren solamente RG o RG al día Nati Fer rapeando algo, si Nati ¿Cómo es esto del canal de Youtube? ¿Cómo surgió? Sí, bueno la idea surgió desde desde que la competencia era siempre en la plaza nosotros queríamos algunos lugares nuevos y uno de los organizadores del barra dio la idea de que antes se remaba mucho en el skatepark entonces bueno, dijimos de ir ahí y se ocurrió la idea de filmar con una GoPro y de firmar y subir los videos a Youtube para tener más audiencia para que por ahí los chicos que no se alimen a caer a la plaza porque no están en la movida caigan ¿Vean cómo es? Claro, claro, para que se halla el mando porque lo que cuesta es animarse y empezar una vez que te animaste y que empezaste ahí está mucho Bien, bien, bueno ¿Y cómo se llama el canal de Youtube? Barras de Hielo, en todas nuestras redes sociales Ajá, todo es barras de hielo Bueno, entonces vamos a buscarlos ahí como barras de hielo a los chicos que quieran ver el canal de Youtube o que quieran ubicarlos para seguirlos en las redes sociales así se llama, barras de hielo Sí Y hay, por ejemplo, sí enfrentamiento bueno, me dijiste que por ahí algo a través de internet se puede llegar a hacer y a través del canal de Youtube por ahí se enfrentan a través de otros lados o algo ¿Se puede ver eso? ¿Lo hacen también? No ¿Eso es lo que sería batallas online? ¿Sería por eso bueno? Sí No, no, no No, no se hace No se puede, digamos Bueno, no soy nunca tomado muy iniciativa para eso Está buena la idea Sí, no sé Está buena la idea Sí, se puede tomar la idea Ahí seguimos viendo, ¿no? Esto es todo lo que ustedes suben al canal, ¿no? De Youtube ¿Querés que escuchemos un poquito más? Contra el Neus A ver, ¿quién es ese? ¿Quién están ahí? Es Neus Un amigo de Ushuaia Vino a competir ese día Esa es la semifinal Me ganó Ahí te... Eso Él salió ¿Neus cuál es? El chiquitito Neus, el chiquitito Sí Ah, mirá ¿Cuántos años tiene? 15 15 15 16 ¿Y ese te ganó vos? Claro, sí, en la semifinal Eso, bueno Vamos a escuchar un poquito más Este ahora va a rapear contra vos ¿Lo va a hacer contra vos? Sí Bueno, vamos a ver un poquito de esto Y después nos va a contar Cómo son las reglas, ¿no? Claro, también las reglas ¿Quién decide quién gana? Claro, eso ¿Quién decide quién gana? ¿Sí? ¿Podemos ver algo? ¿Podemos seguir viendo un poquito más? Dale, a ver Te tenés confianza Y vos solo la creíste ¿Entendés que a ti te hechicé? Hice lo que quise Tú vivió lo triste Dejé cicatrices También heridas sin salida Un acto suicida Para que entiendas Que quedas escarbando Con las lombrices ¿Entendés que a ti tranquilo? Yo causo el eclipse Haciendo un rap Y en esto siempre dispara Yo tenía un chaleco antibalas Pero no la bancas Porque yo te apunto Solo directo a la garganta Con la vuelta Yo tengo el factor Te mando a visitar al doctor Para que entiendas que hacemos esto Y vos sos carcor Pero lo que pasa Es que solamente nunca lo entendió En este en el medio Solo se quedó Donde se metió Centrometo como pudo Yo tengo el respeto analfabeto Y eso siempre te lo juro Es un conjuro Que solamente soy alérgico al laburo Pero también soy alérgico A estos zarpados pelotudos No entendés que te sacudo Solo te vacuno Entendés que ustedes No separan ninguno Ni a uno Así lo hacemos Ni huevos de desayuno Y decís por favor Si un desayuno oportuno Entendés que así de vuelta Yo con disimulo Calculo con rimas Que te van en la novicia Nos hacemos tranquilos Y es indeleble Vos sos un rubio Camuflado Venite la novicia rebelde Yo punta Yeah, 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 yeah Mts intentan Ir contra este flow Que te argumenta Que quieran serlo como yo Mi estilo hoy te atenta Así lo hacemos Y somos lombrices Porque la verdad Que el underground Si se representa Así de corta Y de sencilla Esto te quema No pueden competir Mi estilo ahora Ya te drena Pasa que yo soy De las lombrices Bajo tierra Porque siempre estoy Estoy en contacto Con buena mierda Así de hardcore Te lo tiro Es real shit Aunque te rían Si no confían Mis rimas Sobre fría Vita En fin Ustedes quieren competir Con esa fría Vi que esos sencillos Llegan a la esquina Con la rima que tí Fula mierda Buena Que te quema Nena Que más Que eres mi raba Contra el sistema Solamente voy a entrar Para tu mente Causarle problemas Y a toda tu gente Dejarla entre una hoguera Me quedan diez segundos Para partirte Para dejarte en dos Así lo hacemos Van en Compe Yo me la creo Mucho Porque en todas Esta mierda Me ponen En si Mediocres Sabe 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 Bueno Y ahí Yo te digo una cosa Si se me acercaba Un poquito más Le salta su gorra No 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 Pero me gusta eso También Más allá de todo Que por ahí Entran algunas Algunas malas palabras Continúa el respeto También entre ustedes ¿No? Lo que se van También a veces Se usa una mala palabra Pero tiene doble sentido O sea Cuando Neus dijo Lo de Buena Sí Sí Bueno Quiso decir que está siempre En contacto con lo que sería Underground Con lo real Para nosotros Nada más que en sinónimos Lo que dijo recién Samson contame Vos que sos organizador ahora La gente por allí Y antes de ver esto Queríamos saber Cómo hacen ustedes Para declarar el ganador Que es lo que Como Aparte que decían Antes también El tema de las reglas Y Cómo se hace Para saber el ganador Perfecto Bueno Nosotros Antes de la competencia Componemos un jurado Que está compuesto Por tres personas Los elegimos Los que Algunas personas Las que están disponibles Que sepan Y entonces Cada MC Tiene un 40 segundos Para un ida Y una vuelta Por ejemplo Vaquillo Voy yo O sea Él ataca Yo respondo Después yo ataco Y él responde Y ahí terminaría La ida y la vuelta Y ahí El jurado decidiría 40 segundos Cada uno tiene 40 segundos Cada vuelta Ida y vuelta 40 segundos de él 40 segundos yo 40 segundos yo 40 segundos de él Y en total eso ¿Cuántos pueden estar rapeando? Y por eso De ahí el jurado Decide si pasa un ganador En esa instancia O si para él Hubo un empate Entonces ahí elige Pero para A ver Hasta que el jurado Por ejemplo Dice listo Ya está Se terminó O hasta que uno de los De los raperos Se quedó sin letra ¿Así en la historia? No No Hay muchas veces Que un grupo de teor Se puede trabar Pero igual Que siga Que aproveche el tiempo Que le quede Hay veces Que muchos chicos Que empiezan Terminan Abandonando Por diciendo Pero muy pocas veces Pasa eso Pero cuando se traban Tratamos de que siga Batallando Ok Bueno vamos a Vamos a irnos a la pausa Ahora con ustedes Con un video Que hiciste vos Si Conta un poquito así De que se trata El video Obviamente estás rapeando Claro Y bueno Como surge eso Surgió La letra Más que nada Surgió porque Era como Que ya tenía Muchas cosas guardadas O sea Pensamientos Cosas que afectan Que pasan Y la mejor manera Que me salió Fue escribiendo esa letra Y pasaron Tres, cuatro meses Y decidí hacer el video Con un amigo Con Johnny Con Johnny Con Johnny Si Y Hicimos las tomas En dos días Así como salía nomás Y al otro día Ya lo teníamos Y lo subimos Y Tiene algún Se le pone el nombre Si 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 Es un tema No viajes en mi piel No viajes en mi piel Si Bueno No viajes en mi piel Bueno Sanzo te tengo que despedir Sander Sander ¿Qué le dije? Sansón Sansón Te vi como Sansón Te tengo que despedir Vos sos el organizador Tienes mucho laburo por delante También Somos tres los organizadores Son tres ¿Quién más? ¿Quién más está con vos? Tomás Un amigo Y Fac Él también fue el segundo Subcampeón Subcampeón Dale Dale Gracias por venir Vamos ¿Vos te quedas? Sí Porque vas a rapear contra mí Dale No viajes En mi piel En mi piel Mira, dale Que me sienta muy mal Que tú vuelvas la cara Mal viaje Mal viaje Mal viaje Traslado Digo olor a vino Nubo en mi cuna Pero lo vas a detectar En mi cajón Mi plan es planear Nada Tengo mis viajes Al rapear Sobre todo No tengo manada Estoy como lobo Pero se complica Este modo Cuando de repente Invito una loba a la velada Andan diciendo Que tengo problemas Para ser feliz No es trágica Mi inocencia Consecuencia de este beat No sigo en plema Perdí mi conciencia Si querés entenderla Búscala por mí Andan diciendo Que tengo problemas Para ser feliz No es trágica Mi inocencia Consecuencia de este beat No sigo en plema Perdí mi conciencia Si querés entenderla Búscala por mí Madrugo solo Pensando en vivir Soy verrugo De la verdad Cuando decido mentir Empujo en mi voluntad Saber que estoy En tragedia En días Donde soy La comedia Se arrien de mí Ya no me fijo Si me creen Plano listo Frases se desenvuelven Dolores vuelven No creo estar decidido Para morir Pero muero Por el motivo Por el cual me recuerden Mal viaje Sabes de malestares Y estrés Sabes bien No estar entre estrellas Estelares Recuérdame en tu sien No es en el infierno Ni en tu propio cielo Donde estaré No estoy preparado Ni me prepararé Ni esta día De cien comienza Mi última pieza Asegure a eso Si soy fiel Un consejo Mío y de mi viejo reflejo No viajes en mi piel Andan diciendo Que tengo problemas Para ser feliz No está jica Mi inocencia Consecuencia de este beat No sigo emblema Perdí mi conciencia Si querés entenderla Búscala por mí Andan diciendo Que tengo problemas Para ser feliz No está jica Mi inocencia Consecuencia de este beat No sigo emblema Perdí mi conciencia Si querés entenderla Búscala por mí Perdí mi conciencia